Hola, mi nombre es Pablo Fernández, actualmente soy frontend developer, estoy trabajando en Idealista y a lo largo de mi carrera profesional he estado trabajando con React, con Vue.js, con Node.js, con tecnologías de empaquetado como Webpack, también he trabajado con transpiladores como Vue.js y actualmente pues estoy trabajando con NPM y con YARM en mi día a día. Voy a hablarte de qué es YARM, una pequeña introducción. YARM es un gestor de dependencias de JavaScript que está enfocado en la velocidad y la seguridad. A diferencia de otros gestores como NPM, YARM es muy rápido, se siente muy fácil de usar porque además nos devuelve unos feedback al usuario bastante amigables, con lo cual se siente como que realmente la propia herramienta vela porque aprendamos a usarla y porque obtengamos siempre la mejor y la más clara ayuda posible. Además sus feedbacks son muy humanos de leer, con colores y la verdad que es que es un sistema de gestión de dependencias muy interesante. Decir que utiliza el registro de NPM por defecto, con lo cual no tendremos que realizar ninguna configuración adicional. Podremos descargar dependencias del registro de NPM, subirlas y actualizarlas. Con lo cual, pues bueno, es una importante apuesta de valor. Necesitamos para utilizarlo no de JS porque depende de él y hay una forma de instalarlo diferente para cada sistema operativo. Por un poco de historia, pues bueno, es una colaboración de código abierto entre Facebook, Spawnen, Google y Tilde. Bueno, unas empresas que se unen para intentar realizar un sistema de gestión de dependencias mejor. YARM nace en un momento en el que NPM pues estaba muy estancado. Había, la comunidad iba pidiendo una serie de mejoras que no llegaban con toda la rapidez que ellos requerían. Entonces, YARM aparece en ese contexto. Actualmente, NPM y YARM son herramientas muy similares porque NPM, pues bueno, gracias a ese empuje que ha ido dando YARM a la hora de aplicar nuevas funcionalidades, ha servido para que NPM también se desestanque un poco. Entonces, han llegado muy a parecerse a la par. Ahora mismo son herramientas muy similares, como ya comento. Sí que YARM está muy orientado en seguridad y en velocidad. Así como algunas diferencias, por comentarlas, con NPM que podemos tener en cuenta son más seguridad y mejor performance. Distintos algoritmos de determinismo en los log files. NPM opta por un enfoque un poco más de tener dos fuentes de verdad a la hora de actualizar las dependencias, tanto en el package.json como en el package.log. En cambio, YARM solo utiliza el log para generar esta representación del node modules, cuando queremos bloquear versiones de las dependencias. Además, tiene un chequeador de licencias, con lo cual puede ser útil para saber exactamente qué permite los paquetes que estamos usando, etc. Y nada más. Si quieres saber más y quieres más información sobre YARM, haz clic en el enlace que aparece aquí a la izquierda.